Le pongo yo ahí en el azul, ¿verdad? No, ya, con eso, yo ahorita luego que esté, ya si quieres te lo mando. Va, muy bien. Muy bien. Hola, muy buenas tardes. Te saluda Ana Sánchez, muy contenta y agradecida de estar aquí con mi querida maestra Nieves Martínez de la Ciudad de México, donde para mí está un gran cambio de vida, de pandemia, la conectado desde el alma, desde mi gran ser, para estar en conciencia, en reflexión y sobre todo en cambio. Nieves para mí ha sido importante en mi vida, en esta nueva transformación para mí lo llamo entre muerte y vida. Bienvenida maestra y además estoy sumamente agradecida que pronto está en Guadalajara. O sea, yo necesito en México, pero qué bueno que viene acá. Gracias, Ana. Es un placer compartir contigo y con toda la cantidad de mujeres que siempre están alrededor de ti, que te siguen. Y bueno, verte también, o sea, verdaderamente, después de todo el proceso que has pasado, verdaderamente nos alegro infinitamente. Y de eso estábamos hablando, ¿no? De todo este proceso justamente que te felicito y que estás súper bien, que te lo tienes que tomar despacio. Y cómo el proceso de sanación que estamos haciendo, cómo nos lleva a darnos cuenta cómo estamos trabajando a nivel interior profundidades muy intensas y que de pronto no nos damos cuenta, pero pues lo que estábamos hablando, todo este tumor y toda esta situación en tu hemisferio de hecho, cómo todas estas heridas que traemos del femenino, que el hemisferio de hecho tiene que ver con el femenino, cómo de pronto se somatizan y cómo nos vamos haciendo daño a nosotras mismas, ¿no? Entonces, cómo todas esas heridas, que no solo son nuestras, sino son de nuestro linaje ancestral y de nosotros mismos en todas nuestras vidas, todas estas heridas de culpabilidad, heridas de rechazo, heridas de humillación, todas estas cosas que es parte de lo que vamos a ver en este curso, el día 5 en Guadalajara, pues realmente nos va marcando y no nos damos cuenta hasta que realmente aparece la enfermedad, ¿eh? Y la enfermedad de que nos habla, de falta de firmeza en nuestras vidas. Pero es justamente el momento de sanar, de perdonar en estos momentos todas las heridas de la energía femenina de esta vida y ancestrales. Porque, en primer lugar, porque nos están llevando a un proceso de métete para adentro, porque si no te estás impidiendo tener una vida de salud, una vida de abundancia, una vida de prosperidad, una vida de relaciones sanas y, sobre todo, saludable en todos los aspectos. Por eso hay que sanar los linajes, por eso hay que sanar las heridas y por eso cada uno de nosotros ha llegado en estos momentos para ser el pilar de cambio, el pilar transformador. Tú lo has visto, llevas muchos años trabajando, Ana, y cada una de nosotras lleva muchísimos años trabajando relaciones, trabajando el linaje, reintegrando, perdonando, liberando, y aún así han seguido saliendo muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque es el momento de hacernos cargo completamente, de conciliar, de perdonar todas esas heridas que traemos desde niños de traición, de injusticia, de abandono, de humillación, de rechazo, al final forman parte de lo que somatizamos en el cuerpo y esto hay que liberarlo, este es el momento de liberarlo. Entonces, parte de lo que vamos a hacer este 5 de marzo en Guadalajara en un taller maravilloso de 10 a 6 de la tarde es trabajar con el femenino, con todas estas heridas, sanando y reconciliando todos los linajes del paterno y el materno de esta línea de tiempo y ancestralmente. También vamos a trabajar con todas las heridas del alma, heridas que desconocemos, pero que están ahí implantadas, que están ahí como implantes pegados a nosotros y hay que liberarlas de abandono, de rechazo, de humillación, de injusticia, de traición. Vamos a perdonar las relaciones que hayamos tenido antes en un pasado para cerrar todos estos ciclos, para cerrar todos estos procesos. Vamos a unificarnos en nuestro interior desde la alquimia de vivir en las polaridades. Vamos a alquimizarnos para vivir en la integración, en el empoderamiento y en la unidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres que yo he trabajado con muchas mujeres traen en sí siempre una pelea, una lucha interna, porque siempre están tratando de demostrar ya sea al marido, ya sea a los hijos, ya sea al papá, toda la vida es como demostrar yo valgo. y es una lucha posicionándose desde el masculino, porque han tenido que sacar muchas adelante a sus familias solas, porque las hicieron a un lado, no les hicieron caso, porque no les han dado el respeto según ellas que ellas merecían y siempre han estado queriendo ser reconocidas. Entonces hay mucho potencial en Guadalajara, a mí me queda clarísimo, cuando yo recibí en enero estando en Mazatlán, tienes que ir a Guadalajara a dar ese curso de empoderamiento, porque hay mucho potencial ahí, porque hay que clavar ese bastión realmente importante con la madre tierra para sacar esa energía femenina que ya deje de luchar con el masculino, que ya deje de estar accionando y reaccionando con el hemisferio izquierdo, con la parte mental, con la parte racional todo el tiempo, de cómo deben ser las cosas, querer controlarlo todo para empezar a recuperar la feminidad, para empezar a mostrarse vulnerables, no necesitan estar todo el día con el estandarte de soy la fregona y la que puede con todo, sino realmente bajar un poquito y mostrar esta vulnerabilidad, esta parte femenina, que, ¿a qué les va a llevar? Ana, es bien importante a sacar su parte creadora, su parte creativa, su parte inspirada, su parte sensible, su parte más amorosa, ¿eh? y cuando sacas todo esto contigo, entonces, puedes darte hacia afuera, como tú sabes, proyectando lo que en verdad eres, no lo que crees que eres, entonces, bueno, el día 5 de marzo vamos a hacer un trabajo grandioso y maravilloso y yo me permito a través de ti con todos tus grupos que sé que te mueves, pues, llevar esta voz a todas esas mujeres que desean sanar, perdonar, liberar, restaurar, que se dan cuenta que tienen patrones tóxicos en su vida, que tienen creencias limitantes, que tienen formas de vivir la vida que les está mermando y limitando en lugar de expansionarlas, yo las invito a que hagan este trabajo, esta inversión en ellas, que es un tiempo y un esfuerzo que verdaderamente les va a abrir un camino nuevo, el resto de su vida, o sea, esto es, esto es para siempre, esto te abre caminos por todos lados, Ana. Muy bien, platícanos, ¿con quién se tienen que inscribir, en dónde va a ser? Cuéntanos. este, se inscriben en mi página, nievesmartinefcursos.com.mx, tienen toda la información, la inversión hasta el día de hoy que la vamos a ampliar, este, todo el fin de semana y todo, es de, normalmente el curso cuesta 2,800, después del 26 de febrero costaba eso, bueno, 2,400, todo el fin de semana, todas las personas que se inscriban, este, van a que, va a quedar activo ese precio y por dos personas, por 4,444 antes del lunes, pues, antes del lunes, vamos a dejarlo. Y, este, lo hacen conmigo, también lo pueden hacer con Irene Hernández, este, con cualquiera de las dos, este, yo te voy a dejar también los datos, este, de, de mi cuenta, este, para que se puedan, este, realizar, y ya nada más, una vez que realicen la transferencia o el depósito en Oxxo, como prefiera, pues, ya nada más, este, me envían al, al teléfono, al 55-6194-0136, me mandan la copia de la ficha de depósito o de, o de la transferencia y sus datos completos de la persona que va a ir, ¿eh? Y listo. Muy bien. Queridas mujeres, queridos grupos, de verdad, regálense. El regalarse, el trabajar, yo insisto, en este proceso de cambio, de, de trabajar en lo interno, en este tumor, en este regalo para mí que Dios me, me, me regaló, le platicaba ahorita Nieves que, y me explicaba algo muy padre que, antes de la cirugía, yo tenía 51 años y después, pues, cumplí 52 y me encantó esto que me decías, maestra, ¿no? A los 52 años, ¿verdad? Entonces, se atierra un ciclo, los mayas así lo consideraban, por eso el número 52 es tan importante, se atierra un ciclo cósmico y es como un renacer, ¿eh? Entonces, te tocaba cerrar tu ciclo, qué bueno que lo cerraste y a que además has vuelto a nacer, literalmente, querida. Sí, entonces, este, yo aquí estoy, estoy todavía con toda la recuperación de mi cuerpo, para mí es un milagro, entonces, yo las invito a que trabajen en ustedes, es la mejor inversión, para mí es trabajar el ser, trabajar el alma, la trascendencia, la mujer es parte esencial en el mundo del cambio, de la transformación, entonces, muchas gracias, maestra, te veo cuando estés acá en Guadalajara, entonces, ahí va a llenarse esto, de este cambio, de esta nueva siembra en Guadalajara. Primero Dios, así será, tenemos energías femeninas, muy importante, entrando, activando códigos, esto también lo vamos a trabajar en el curso, la activación de códigos, porque antes de, de que llegue el equinoccio, tenemos todavía que ingresar mucha bonita energía, que nos ha traído también, este portal cósmico tan importante. Muy bien, pues, muchas gracias, las esperamos, ahí me va a encantar verlas a todas, ¿sí? Gracias, gracias, gracias a todos, gracias, corazón, te mando un fuerte abrazo, hasta la próxima semana, que te lo dé personalmente. Claro que sí, maestra, gracias. Gracias.